¡Hola! Hoy tengo un invitado muy especial, es alguien que llegó a Australia recientemente y como ya saben que a nosotros en Ossidreams nos gusta mucho contarles la realidad de las cosas para que estén muy bien informados cuando se vengan aquí a estudiar a Australia pues les traigo a una persona que les va a contar su experiencia real de cómo fue llegar aquí a Australia su nombre es Wilmer y viene de Ecuador, así que mucho gusto Wilmer, gracias por venir a grabar aquí con nosotros para enseñar la realidad de estudiar en Australia No, un gusto a ustedes, la verdad que ustedes me ayudaron mucho cuando yo llegué porque cuando uno viene no está muy informado de las cosas y a veces en los grupos no le dicen a uno siempre la verdad muchas de las veces te dan como que por ahí un consejo encima, como que mira aquí, mira en Youtube o mira en Google pero nadie te dice la verdad como son las cosas y pues cuando yo pasé mis pericias acá que no se las deseo a nadie la primera semana justamente estaba en Youtube buscando la realidad de Australia y pues vi un video de ustedes, Ossidreams y pues vi a Dani que decía que escríbeme que yo te respondo inmediatamente, te damos toda la ayuda y la verdad que es como que Diosito mandó a Angelitos, ustedes como otra pareja ecuatorianos que me ayudaron muchísimo y hasta el día de hoy me responden todo lo que les pregunto y bueno gracias a ti y a Dani por la oportunidad por siempre estarme apoyando y nada, aquí estoy para poder ayudar a otros ecuatorianos que sé que están por llegar para que sepan la realidad, es muy difícil, no es imposible hay que tener mucha fe y perseverancia como lo dice Dani en otros videos que por cierto aquí abajo van a ver unos enlaces, unos links de cómo es la vida en Australia cómo sacar el CV y el cover letter, cómo conseguir un trabajo lo más difícil aquí es un trabajo y conseguir un arriendo porque los arriendos no son fáciles de conseguir los cuartos entonces pues los invito a que nuevamente vean acá abajo los enlaces donde les va a poder ayudar a revisar todo, 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 todo como los explican y pues para que ustedes cuando lleguen aquí a Australia puedan disfrutar este maravilloso país y no sufran lo que uno sufre a veces por no tener conocimiento la verdad es que yo creo que es muy importante cuando recién llegas como que esos primeros días, la primera semana marca mucho tu experiencia aquí en Australia tú llegas y la primera semana lo pasas fatal, tú piensas que te quieres volver que lo que estás haciendo no vale la pena, que cómo voy a encontrar yo trabajo cómo voy a encontrar yo vivienda, como que siento que al principio de todo es muy importante tener como venir informado y con ese apoyo y ese background de apoyo tanto de videos que has visto como de gente que te rodea, que te pueda ayudar Sí, la verdad que por ejemplo en lo del currículum ustedes dieron unos pasos importantísimos que no mucha gente lo sabe por ejemplo de que no solo apliques a un tipo de específico trabajo por ejemplo hospitality sino que también trates de aplicar a warehouse a construcción a lo que tiene que ver con meseros y todo eso ¿por qué? porque a la final en cualquiera de esas que tú envíes te van a llamar claro, más posibilidades entre más rango de trabajos apliques y no perder la esperanza a veces yo sé que es frustrante a veces es como una lotería puede ser que a la primera que enviaste te llamaron justo porque necesitaban y puede ser que a la final te demores un poco como me pasó a mí y pues bueno, lo consigues lo importante es que no te rindas sí, no rendirse es muy importante cuando lleguen aquí sacar su gocar la pueden comprar en Australia Fair en los locales que venden la lotería pueden recargarlos ahí le va a salir el valor de la gocar y como les sale más adelante aquí en el video van a ver cómo es utilizarlo correctamente y cómo recargarlo justo en las estaciones bueno y me estabas contando cómo fue tu experiencia como tal para llegar con visa de estudiante aquí a Australia sí, no fue una muy buena experiencia tampoco por parte de mucho de una agencia pero no se compara como lo que ustedes están haciendo ahorita con los muchachos que les están dando un seguimiento como de familia no es por presumir pero nosotros presumimos de que intentamos hacerlo como si fueran de nuestra familia porque de verdad nos involucramos o sea mental, sentimental y profesionalmente que como que intentamos que esto sea lo más fácil para ustedes pero también lo más honestamente y transparentemente posible sí, porque me hubiera gustado que esa facilidad ese apoyo, ese seguimiento lo hubiera tenido en mi caso porque la verdad como te comentaba no fue muy bueno mi llegada aquí la primera semana fue muy difícil fue un trámite muy largo el tema de la visa gracias a Dios se consiguió tampoco puedo decir que no me ayudaron las agencias si me ayudaron ellos para sacar de la visa pero es muy importante que todos sepan los pasos principales sí, como cuáles son los requisitos para que no te tomes prevenido y decir, uy me falta mucho por tener pues irte preparando lo mejor posible con el mayor tiempo para que tú en el momento que quieras salir de tu país ya tengas esa facilidad y no tengas que esperar un año en lo que consigues todos los papeles claro, uno de los requisitos principales y que mi país demora muchísimo es el pasaporte sí no puedes tener un pasaporte caducado ni que te falte tres meses por caducar tienes que tener un pasaporte actualizado preferible que lo saques recién para que te dure unos 10 años enseguida el segundo requisito también es aunque Ecuador no le piden la solvencia económica pero eso hace mucho más fuerte que tenga peso para que te puedan aceptar la visa que es el tema de los extractos bancarios sustento económico y es uno de los más importantes es la carta de motivación que es una carta que también los chicos ayudan muchísimo les dan las pautas y las guías de párrafo a párrafo que no tiene que pasar de una hoja por cierto del motivo principal por el cual van y que es lo que lo ha traído a ustedes a regresar eso es muy importante porque depende mucho de esa hojita que les puedan dar la visa y esa es tu carta de presentación porque al final todo el mundo tiene pasaporte todo el mundo pago el seguro todo el mundo pero esa carta es tuya es como tu perfil de Instagram con esa carta te conocen y ya saben a partir de esa carta si eres ideal para venir a estudiar aquí a Australia y más que todo que tengan el acompañamiento y les indiquen sus asesores en este caso como ellos yo se los recomiendo muchísimo les den la guía de saber para qué camino van si quieren quedarse aquí quieren simplemente mejorar los estudios quieren ayudarse con el tema del inglés porque muchas de las veces cometemos el error de llegar y no saber qué es lo que tenemos en claro a veces nos dejamos llevar por lo que dicen otras personas o por lo que alguna agencia te quiere vender un paquete porque les conviene mucho a ellos no en este caso yo he visto muchas de las experiencias con los chicos que ellos tienen de que los guían muchísimo a veces se toman más del tiempo necesario para indicarles cuál es el mejor camino que pueden tener ellos y como es el tema de la agencia es Aussie Dreams nuevamente es el sueño que tienen de llegar aquí a Australia y lo tienen muy bien puesto porque ellos se esmeran muchísimo muchísimo en saber cuál es el sueño de ustedes si tienen que traer a su familia si quieren estudiar si quieren vivir aquí si quieren la aventura porque no todo el mundo tiene el mismo sueño pero el sueño de cada uno es el sueño que queremos cumplir como tu sueño exactamente y mi sueño pues es vivir aquí traer aquí pues ellos me están ayudando muchísimo aquí abajo van a también estar los enlaces los links para que puedan revisar nuevamente cuáles son los requisitos para la visa y si ellos si ustedes necesitan un asesoramiento personalizado para el tema de cuál es el mejor camino que ustedes puedan seguir y qué es lo que ustedes quieren en verdad los chicos se los juro y se los prometo que ellos les van a dar la mejor recomendación no les van a mentir no les van a hacer comprar algún paquete que no sea no es más van a haber una sorpresa porque sé que tienen alianza con escuelas sé que tienen exámenes que ellos han conseguido que se puedan dar para evitar que ustedes den el ILTS entonces síganlos síganlos suscríbanse pónganle una manita arriba ayuden siempre a todos a los latinos porque si ustedes le dan una manito arriba comparten este video comparten los videos que están abajo aquí en este especificado donde les van a dar los pasos que tienen que seguir para la visa y con el asesoramiento de ellos créanme lo que van a estar aquí van a cumplir su sueño en Australia eso eso muy bien muchas gracias ahora les vamos a enseñar muy rápido cómo se saca la tarjeta del transporte que tenemos que movernos por ahí y ahora les vamos a enseñar cómo se saca bueno y nos estabas contando que cuando llegaste como que una de las cosas que más trabajo te costó fue el transporte ¿no? porque no hay mucha información de cómo llegar a los sitios sí todo el mundo me decía que la GOKAR la GOKAR yo no sabía qué era la GOKAR hasta que me acerqué a una estación así como de tren y ahí me explicaron pues que es esta tarjetita que es la fundamental para los que primero llegan antes de comprarse el carrito o alquilar el carrito la moto la bicicleta entonces algo que yo no sabía y que te pueden multar si no lo haces es que primero tienes que pasarlo por acá cuando funciona por ejemplo ahí ahí te dice lo que descontó y te trepas al tren o al bus y en lo que te bajas del bus o del tren tienes que volverlo a marcar si no lo marcas te pueden poner multa hasta de 40 80 dólares siempre hay que tocarlo y ahora nos va a enseñar cómo se recarga ¿no? sí en la maquinita vamos, vamos bueno en todas las estaciones está lo mismo está la estación el tren ya se toma directo y hay unas maquinitas donde se recarga y donde también puedes comprar tu tarjeta por primera vez vamos al de este lado que hay sombrita ya hace mucho sol hoy ok estas son las máquinas como si compráramos una ok bueno vamos a enseñar como si compráramos una bueno esto está en inglés principalmente lo que hay que hacer es poner comprar tarjeta go-kart de adulto aquí te está diciendo que tienes que poner un depósito de 10 dólares mínimo más 5 dólares que cuesta la tarjeta como tal entonces tú aquí dices ok lo mínimo que habría que pagar son 15 dólares te das continuar aquí te está diciendo cuánto es el valor que quieres añadir que el mínimo es 10 pero si quieres poner 20 de una vez pues tú pones la cantidad que quieras pagas con tu tarjeta y te saca ya la tarjeta azul que es la que tiene aquí serían 10 de la tarjeta y 10 que tú la has metido entonces aquí yo no voy a comprarla porque yo ya la tengo pero aquí tú la sacas y ya tienes tu tarjeta con la que puedes subirte a el tranvía o puedes subir también al autobús con ella en este momento vamos a enseñarles solamente a recargarla otro beneficio cuando tengan la tarjeta es que cuando ustedes van a la escuela les tienen que dar un student ID entonces esta tarjeta ustedes la registran en translink.com.au la registran ingresan sus datos y todo y en el apartado de detalles ustedes tienen que ingresar para que les den un descuento de estudiantes ingresan el número de ID de la escuela buscan la escuela en la aplicación de Translink y lo ingresan y al cabo de una semana o 15 días Translink les envía un mensaje tanto al correo como al teléfono indicándoles que la concesión como estudiante la tiene y eso les va a ahorrar muchísimo dinero porque es la mitad de lo que les cuesta el pasaje que normalmente para que tengan una idea ida y vuelta todos los días son 8, 50, 9 dólares y en este caso con la concesión de estudiantes tienen la mitad del precio y van a ahorrarse muchísimo dinero todos los días vamos a recargarla ahí mismo ok yo voy a recargar mi tarjeta porque creo que yo tengo cero aquí tú pones la primera opción que es Add Value tú le das aquí te dice que pases tu tarjeta que la pasas aquí abajo y ya te va a decir por ejemplo yo ahora mismo tengo hasta en negativo esto significa que la pasé cuando tenía poco dinero no importa ahora le vamos a poner por ejemplo 10 dólares le das al 10 ahora te dice que lo pagues con tarjeta o efectivo si le pones efectivo no te da cambio para que lo sepas yo lo voy a pagar con tarjeta pues tú le pones pagar con tarjeta y ahora te dice que pases la tarjeta por y ahora tienes que pasar la tarjeta por aquí una vez que la tocas se hace el pago y te va a decir que vuelvas a pasar tu tarjeta azul otra vez por lo amarillo la pasas quieres un recibo yo no quiero un recibo y va a decir bueno ahora tu tarjeta tiene 7.50 bueno porque yo tenía menos 2.5 y así de fácil la puedes recargar otro beneficio que tienen de la tarjeta es que si a lo mejor por necesidad no tienes igual te sale como le salió aquí una tarjeta de negativo y cuando tú lo recargas te descuenta no es que te vas a quedar sin corte transportado lo puedes hacer te sale negativo pero cuando recargas te descuenta claro bueno aquí nos hemos bajado del tranvía y Daniel como es un ciudadano responsable va a hacer lo necesario por mucho que os inciten a no pagar pagar porque habéis venido a Australia a mejorar vuestras vidas a pasar la tarjetita la pasamos y la mía se me perdió ahí aquí está la mía listo y ya está muy fácil usar el transporte por aquí bueno como ven ya ven muy fácil usar la go-kart sabiéndola usar recuerden siempre pasarla antes de subirte al tranvía y después de subirte al tranvía sí porque si no va a tener una multa muy grande que se la llegó un compañero en ecuatoriano la vergüenza imagínate que te paren porque te paran de seguridad para revisarte de vez en cuando tu tarjeta a ver si pasaste o no pasaste y da mucha vergüenza si no pasaste siempre pasa parado la seguridad en la salida de los trenes en la salida de los buses en las estaciones hay que tener mucho cuidado con eso bueno y una cosita más que es muy importante las cosas que hay que hacer una vez que llegas a Australia es una de las cosas para mí fundamentales y que me hubieran ayudado mucho no pasar una mala experiencia pues en este caso que es cuando tú llegas los chicos tienen un paquete puesto que me hubiera gustado que me lo den a mí que es el tema de te ayudan y te acompañan a sacar el TFN el número de celular acá en Australia te ayudan también con el tema de guiarte para que tú puedas manejar de una vez la cuenta bancaria porque tienes que apenas llegas acá pisas acá tienes que ir a activar tu cuenta en el banco ellos te acompañan hasta el banco y te ayudan porque si no sabes el inglés ellos te pueden ayudar conversando con el inglés con una persona para que tú puedas abrir tu cuenta dar tus datos para que te llegue la tarjeta sé que en este caso si a lo mejor ustedes no tienen un lugar estable los chicos ponen la dirección aquí de la casa de ellos para que hasta que ustedes se establecen les llegue y les entregan a ustedes así no se les pierde porque a mí me pasó que se fue a un sitio mi carta que yo ya no estaba viviendo ahí pero con ustedes tengan confianza de que llegara aquí a casa y se lo tendremos todo bajo control sí entonces es importantísimo hay agencias que te quieren cobrar por algo que es gratis que es el TPN al igual que el UCI que en Ecuador lo que me están viendo el UCI es importantísimo que lo tengan porque es la identificación como estudiante que ustedes tienen aquí en Australia y es lo único que les va a servir ¿para qué? para que estén registrados aquí en Australia cualquier certificado que hagan sean el certificado de la Y-Card Blue-Card RCA hagan los BED incluso hasta el curso de inglés tienen que tener ustedes el UCI activado eso no hay ningún costo los chicos les ayudan a hacerlo incluso aquí abajo también está el link para que ustedes puedan revisar los principales pasos que cuando ustedes llegan aquí que tienen que hacer entonces no dejen que les cobren ningún tipo de dinero porque han habido casos que les cobran de 100 o 100 dólares y algo totalmente gratuito y muy fácil de hacer nosotros se los hacemos pero que para que vean que no es complicado aquí la verdad muchas cosas en Australia son online son muy fáciles de hacer si todo es absolutamente todo es con aplicaciones todo es online entonces es importantísimo el TFN es importantísimo el UCI para lo que son el tema de los estudios incluso una vez que tengan el TFN es mucho más rápido que les llegue el ABN que es inmediato que les va a servir para el Uber que por cierto Dani tiene por aquí también un código para que puedan suscribirse con el tema del Uber entonces ¿qué más? algo se me escapa del... bueno activar el seguro médico pero eso se hace también muy fácil desde la aplicación de la compañía de seguros médicos que tengas también es importante pero también son cositas que parecen muchas son muy fáciles pero si no sabes cuáles son pues al final nunca lo haces y pasan los días pasan las semanas y cuando quieres trabajar te das cuenta que no has aplicado para el TFN o que tu agencia no ha aplicado y dices tú tengo que esperar un mes ¿sabes? entonces como que son cosas que siempre digo que son fáciles pero que hay que saber que hay que hacerlas porque si no pues nunca las vas a hacer y ahora una cosa muy importante cuando los chicos les entreguen la cartita del acto ID de identificación eso les va a permitir a ustedes hasta que les llegue el TFN el número del TFN les va a permitir a ustedes poder trabajar eso sí no van a poder recibir la paga hasta que les llegue el número correcto del TFN y los pueden ustedes registrar ahí ya la empresa les va a depositar en su cuenta bancaria hasta tanto ustedes pueden dar ese papelito que ellos les van a dar como provisional como provisional para que ustedes puedan trabajar porque recuerden que en SIGEN TFN no pueden trabajar no es un requisito pero eso se puede pedir desde el momento que pisas Australia y no se desesperen porque sí está demorando está demorando el tema sí puede tardar hasta un mes en llegar entonces no pierdan la esperanza acá nuevamente recuerden acá están los links para que ustedes se puedan guiar puedan tener el paso a paso y no pues vengan pues a ciegas por cierto también hay algunos links que van a estar poniendo incluso van a ver nuevos videos en el cual les van a enseñar cuánto ustedes pueden tener para gastarse por persona en comidas porque muchos de los ecuatorianos cuando llegamos pues sufrimos de mareos sufrimos de hasta los hoyos que nos tapaban y era porque muchas veces comíamos una vez al día o muchas veces no nos dimos cuenta de que en vez de comprar comida en un centro comercial que gastaba 6, 8, 8 dólares o hasta 14 dólares pensando que es barato y con esos 14 dólares 12 dólares pudiste haberte comprado la mitad de lo que tenías para subsistir entonces los chicos tienen muchos videos muy buenos que se los prometo que les va a servir muchísimo suscríbanse para que sepan los nuevos videos con las nuevas actividades que ellos van a tener hasta van a haber promociones entonces yo se los recomiendo manito arriba suscríbanse nuevamente para que vean todas las notificaciones que les van a llegar pues sí Willer muchísimas gracias gracias a ti por contar tu experiencia y ya les digo que nosotros lo que buscamos es que Osi Dream sea como una comunidad de soñadores que además se apoyan para que cada uno cumpla sus sueños así que estamos muy felices de que ya estés acá para que también formes parte de todos los eventos que vamos haciendo y cualquier cosa que necesiten de verdad escríbanos que siempre estamos pendientes de contestar lo antes posible sí tienen grupos de whatsapp de apoyo Osi Dream Job Osi Dream Flatmates Osi Dream Eventos entonces nada suscríbanse escríbanle ellos les van a responder les van a pasar los grupos de whatsapp para que ustedes estén pendientes de que es lo que necesitan y pues estén siempre suscribiéndose para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos y se los prometo les van a ayudar muchísimo para que ustedes puedan hacer su sueño en realidad de venir a Australia y ya saben con Osi Dream cumplen sus sueños en Australia así que ya nos vamos a despedir que Daniel nos está haciendo algo de comer y nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!